La Biblia comentada por los padres de la iglesia, Evangelio de Lucas, Nacimiento de Jesús. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Criño era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea para empadronarse con María, su esposa que estaba encinda. Y cuando ellos se encontraban así, les llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos entornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, no temáis, mirad que vengo a anunciaros una gran alegría que les será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador que es el Cristo el Señor y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y inclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que él se complace. Cuando los ángeles les dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores decían unos a otros, vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuánto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Juan Crisóstomo comenta Está para llegar la fiesta de todas las fiestas. Si hubiera alguien que la llamara la fiesta principal de todas las fiestas, no se equivocaría. ¿Qué fiesta es esta? La del nacimiento carnal de Cristo. Este es el día, origen y fundamento de las fiestas de Epifanía, de la Sagrada Pascua, de la Ascensión y de Pentecostés. Entonces, si Cristo no hubiera nacido en la carne, tampoco se habría bautizado, que es la fiesta de la Epifanía. Tampoco hubiese sido crucificado, que es la fiesta de la Pascua. Ni tampoco habría enviado al Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés. Por consiguiente, lo mismo que varios ríos surgen de una misma fuente, así también nacen para nosotros estas fiestas. Eusebio de Cesarea afirma Así pues, corría el año 42 del reinado de Augusto y el vigésimo octavo, desde el sometimiento de Egipto y muerte de Antonio y de Cleopatra, en la cual se extinguió la dinastía egipcia de los Ptolomeos, cuando nuestro Salvador y Señor Jesucristo nace en Belén de Judea, conforme a las profecías acerca de él, en tiempo del primer empadronamiento y siendo siriño gobernador de Siria. Este empadronamiento de siriño lo registra también el más ilustre de los historiadores hebreos, Flavio Josefo, al relatar otros hechos referentes a la secta de los Galileos, surgida por aquel entonces y de la cual hace mención también nuestro Lucas, en los hechos, cuando dice Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró al pueblo detrás de sí. También ese pereció y todos los que obedecieron fueron dispersados. Casia afirma Siendo Augusto único gobernador de la tierra cesaron los reinos de los hombres y cuando te encarnaste en la Virgen María cesó el culto a los ídolos. Las ciudades pasaron a estar bajo un solo reino en el mundo y las naciones creyeron en un solo Dios soberano. Los pueblos fueron censados por decreto del César. Los creyentes fuimos inscriptos en nombre de la divinidad cuando tú, oh Dios, te hiciste hombre como nosotros. Grande es tu misericordia. Gloria a ti. Beda afirma Elige para nacer un tiempo de máxima paz porque ésta era la razón por la cual había de nacer en el mundo que el género humano fuera de nuevo conducido a los dones de la paz celestial. De ahí también que está escrito Él es nuestra paz El que hizo de los dos pueblos un solo pueblo Es decir, el mediador y reconciliador santo que ha edificado la única casa de Dios a partir de ángeles y hombres Por eso ha nacido nuestro Señor en tiempos de paz Para que la misma situación histórica enseñara lo que la profecía había anunciado Grande es su señorío y la paz no tendrá fin Beda continúa Comenta El santo evangelista dice que María fue prometida en matrimonio a José Mostrando que la concepción tuvo lugar solo en el compromiso Y que el nacimiento del Emanuel fue milagroso sin seguir las leyes de la naturaleza humana Pues la santa virgen no concibió de la emisión de la semilla de un hombre ¿Cómo es esto? Cristo? Cristo que es la primicia de todos El segundo Adán según las escrituras nació del Espíritu para que nos transmitiera la gracia Pues también nosotros ya no íbamos a ser hijos de los hombres sino más bien de Dios Hemos obtenido el nuevo nacimiento del Espíritu primero en Cristo de manera que pueda ser primero entre todos Si el Señor entonces había sido concebido solo en apariencia nosotros replicamos que el profeta afirma El Señor, el Dios de Israel entró y salió y la puerta permanece cerrada Si la palabra se hizo carne, sin relación sexual, siendo concebido sin semilla Entonces nació sin menoscabo de su virginidad Anónimo comenta Belén ha abierto el Edén Venid y veamos Encontramos la alegría en secreto Venid y tomemos posesión del paraíso que se encuentra en la cueva Allí está la raíz del que florecerá luego el perdón Allí se halla el pozo del que quiso beber David en su ancianidad Allí la Virgen ha dado a luz a un niño Y enseguida cesa la sed de Adán y de David Por eso acerquémonos a Belén Donde por nuestra causa ha nacido el Dios eterno Como un niño pequeño Cirilo de Alejandría afirma El libro de los sagrados evangelios Que se refiere a la genealogía de José Quien descendía de la casa de David Ha probado a través de él que la Virgen era de la misma tribu de David En cuanto que la ley divina ordenaba Que los matrimonios fueran entre los de la misma tribu También el gran apóstol Pablo El intérprete de las doctrinas Declara claramente la verdad Testimoniando que el Señor se alzó de la tribu de Judá Y aunque las naturalezas Que se combinaron En esta unión real fueron diferentes Uno solo es el Dios Consigo mismo el templo que recibió de ellos Pues vemos que dos naturalezas Se concentraron entre sí De acuerdo a una unidad Ininterrumpida Indivisiblemente y sin confusión Pues la carne es carne y no divinidad Incluso cuando se ha convertido en la carne de Dios De la misma manera también la palabra de Dios Y no carne Aunque excepcionalmente asumió la carne Y aunque son diferentes Y entre sí desiguales las naturalezas Que concurren en la unión Uno solo es el que se forma de ambas No se puede separar un Señor Jesucristo En hombre y en Dios Sino que decimos que Jesucristo es uno Y él mismo Reconociendo la distinción de las naturalezas Y preservándolas de confusión entre ellas Beda afirma Llama al Señor primogénito No porque haya que creer Que la Santísima Madre de Dios Haya dado a luz a otros hijos después de él Pues consta que fue memorable Por su única y perpetua castidad Con su esposo José Sino que le llama rectamente primogénito Porque como dijo Juan A cuantos le recibieron Les dio potestad de ser hijos de Dios Entre estos hijos Él posee por derecho el primado Pues antes de que naciera en la carne Era ya hijo de Dios nacido sin inicio Bajó a la tierra Se hizo partícipe de nuestra naturaleza Y nos concedió la participación en su gracia De modo que como dijo el apóstol Es el primogénito de muchos hermanos Beda afirma Por tanto Es unigénito en cuanto a la sustancia de la divinidad Primogénito en cuanto a la asunción de la humanidad Primogénito en el orden de la gracia Unigénito en el orden de la naturaleza Ambrosio comenta Él ha sido pequeño Él ha sido niño Para que tú puedas ser varón perfecto Él ha sido envuelto con pañales Para que tú puedas ser desligado de los lazos de la muerte Él ha sido puesto en un pesebre Para que tú puedas ser colocado sobre los altares Él ha sido puesto en la tierra Para que tú puedas estar entre las estrellas Él no tuvo lugar en el mesón Para que tú tengas muchas mansiones en los cielos Él siendo rico Se ha hecho pobre por vosotros A fin de que su pobreza Os enriquezca Luego mi patrimonio es aquella pobreza Y la debilidad del Señor es mi fortaleza Prefiero Prefirió para sí La indigencia A fin de ser pródigo con todos Me purifican los llantos de aquella infancia Que da bajidos Aquellas lágrimas han lavado mis delitos Te debo más, oh Señor Jesús Por tus sufrimientos que me redimieron Que por tus obras que me crearon De nada me hubiera servido haber nacido Sin el provecho de la redención Ves que está entre pañales No ves que está en los cielos Oces el bajido del niño No sientes el mugido del buey Que reconoce a su Señor Beda comenta Él ha sido herido Por nuestras rebeldías Molido por nuestras culpas Se ha de notar atentamente Que el signo que se da Del nacimiento del Señor No es un niño vestido de púrpura tiria Sino uno envuelto en rudos paños Que no se ha de buscar En una cama adornada de oro Sino en un pesebre Es decir No solo se ha vestido por nosotros Con el hábito de la humildad Y de la mortalidad Sino también Con el de la pobreza El que siendo rico Se ha hecho pobre por nosotros Para enriquecernos con su pobreza Él Que siendo el Señor de los cielos Se ha hecho pobre en la tierra Para enseñar A los que vivimos en la tierra Que por la pobreza de espíritu Se puede ganar El reino de los cielos Juan el monje afirma Regocíjate Jerusalén Y celebrad a Sion Todos los que amáis Hoy se suelta la antigua atadura De la condena de Adán El paraíso Se nos abre La serpiente Es aplastada En efecto Antiguamente Engañó A la que ahora Se convierte En madre del creador Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y del conocimiento De Dios El instrumento Que trajo la muerte A toda carne Se ha convertido En el primer fruto De salvación Para todo el universo Por medio De la madre de Dios Por ella El que es Dios Todo perfecto Se ha hecho niño Y mediante su nacimiento Ha sellado a la virgen Y ha desatado Los lazos De los pecados Con sus pañales Como niño Muy pequeño Cura los dolores De parto En las aflicciones De Eva Por eso Alégrense Y baile Toda la creación Cristo ha venido Para restaurarla Y salvar Nuestra salva Juan Crisóstomo Afirma Muchas veces Había aparecido Ángeles en la tierra Con forma humana Incluso el mismo Dios Ahora bien Tal como aparecía No era la verdad De la carne Sino una acomodación Quizás pienses Que Cristo vino De esa manera Como aparecieron Aquellos Pero la fe Te dice Que esa carne Es verdadera Y que fue Y que fue concebido Y nació Y fue alimentado Y fue puesto En un pesebre No en un cuarto Pequeño Ni en un salón Delante de una Gran muchedumbre Como la gente Da a conocer Su nacimiento Incluso las profecías Habían predicho Mucho tiempo Antes Que no solo Iba a ser un hombre Sino que también Sería concebido Que nacería Y que sería alimentado Como los demás Niños Cirilo de Alejandría Afirma Ayuda al ser humano Reducido Al estado animal Por eso es colocado Como alimento En un pesebre Para que nosotros Habiendo escapado De nuestra vida carnal Lleguemos A esa comprensión Que es propia Del hombre Y como estábamos Embrutecidos En el alma Al acercarnos A su mesa Esto es Al pesebre Ya no encontramos Alimento Sino el pan Del cielo El cuerpo De la vida Jerónimo afirma No halló morada Alguna En el Santa Santorum De refugía De oro Piedras preciosas Sedas Y plata No nace Entre el oro Y las riquezas Sino entre el estiércol Es decir En un establo Pues en todo Establo Hay estiércol Donde se hallaban Nuestros vicios Más inmundos Entre el estiércol Nace Para levantar A quienes En el estiércol Se encontraban Alza del estiércol Al pobre Ambrosio afirma Él sale del seno materno Pero resplandece En el cielo Yace en un albergue terreno Pero está Pero está Bañado De una luz celestial Jerónimo afirma Dios viene a nacer En la tierra Y no dispone De una celda propia No había Para el lugar En la posada Dios va a nacer En la tierra Y carece De un sitio Apropiado No haya lugar Entre los hombres No lo encuentra En Platón Ni en Aristóteles Sino en un pesebre Entre jumentos Y animales Irracionales Entre los simples Y los inocentes Por eso dice El señor El evangelista Las zorras Tienen sus cubiles Y las aves Del cielo Sus nidos Donde reposar Pero el hijo Del hombre No tiene Donde reclinar La cabeza Ved afirma Quien se sienta A la derecha Del padre No ha tenido Sitio En la posada Y de esa forma No se ha preparado En la casa De su padre Muchas moradas Aunque esto De que no naciera En la casa De sus padres Sino en un establo De camino Se puede también Entender de forma Más elevada Por el misterio De la encarnación Realizó el camino Que nos conduciría A la patria Donde gozaremos De la verdad Y de la vida Ambrosio afirma Mira que cuidado Tiene Dios Para establecer la fe Un ángel Instruye a María Un ángel A José Un ángel A los pastores No es bastante Que sea enviado Una sola vez Pues en dos Y tres testigos Reposa toda palabra Orígenes afirma Escuchad Pastores De las iglesias Pastores De Dios Que su ángel Descienda siempre Desde el cielo Y os anuncie Que hoy Os ha nacido El Salvador Y el Cristo Señor En efecto Si este pastor No es llegado Todavía Los pastores De las iglesias No podrán Por sí mismos Proteger bien A sus rebaños Su vigilancia Sería pequeña A no ser que Cristo apaciente Y custodie Juntamente Con ellos Hemos leído En el apóstol Somos cooperadores De Dios Un buen pastor Que imita Al buen pastor Es cooperador De Dios Y de Cristo Por ello Un buen pastor Es el que está unido Al mejor De los pastores Que le apacienta En efecto Dios estableció En la iglesia Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Doctores Para el perfeccionamiento De los santos Orígenes afirma El Señor Vino a la tierra Para restablecer La paz Por medio De su sangre Derramada En la cruz Tanto en las criaturas De la tierra Como en las celestiales Por eso Los ángeles Quieren que los hombres Se acuerden De su creador Ellos han hecho Todo lo que han podido Para curar A los hombres Pero los hombres No han querido Recibir la curación Los ángeles También miran Hacia el que ha podido Curarlos Y le glorificaban Diciendo Gloria a Dios En las alturas Y paz Y paz En la tierra Veda afirma Con razón Dijo el ángel Ha nacido hoy Y no dijo Esta noche Porque quien apareció Con la luz del cielo Enunciaba La buena noticia Del nacimiento De un nuevo día Porque quien apareció En el tiempo Como hombre De una madre Virgen En la ciudad De David Era el mismo Que nació Antes que el tiempo Sin ceñirse A un lugar Luz de luz Verdadero Dios De verdadero Dios Por eso Por eso Como brotó La luz De la vida Para los que habitamos En la región De la sombra De la muerte El mensajero De este nacimiento Dice oportunamente Hoy Os ha nacido El Salvador Avisados Por esta palabra Debemos recordar Siempre Que la noche De la antigua Ceguera Ha pasado Y el día De la eterna Salvación Ha llegado De modo Que debemos Abandonar Las obras De las tinieblas Y caminar Como hijos De la luz Pues como dijo El apóstol El fruto De la luz Se manifiesta En toda bondad Justicia Y verdad Agustín afirma Se ha notado Vuestra fe Queridos Que ha reunido Esta gran asamblea Porque hoy Nos ha nacido El Salvador Siempre ha nacido Del Padre Una sola vez De la madre Del Padre Sin referencia Al sexo De la madre Sin su utilización Ciertamente Junto al Padre No había útero Para concebirlo Junto a la madre No hubo ningún Abrazo De engendrador El primer nacimiento Conservó la naturaleza Respecto del Padre El segundo nacimiento Respecto de la madre Sembró la gracia En el primero Se mantuvo La majestad De la naturaleza Divina Con el segundo Asumió La compañía De la mortalidad Humana Y la razón Y la razón Por la que se dignó Venir hasta esta Fue Porque se hizo Obediente Hasta la muerte Para vencer A la muerte Muriendo Gregorio Nacianceno Afirma Fue envuelto Fue envuelto En pañales Pero fue Liberado De las vendas Del sepulcro Al resucitar Fue colocado En un pesebre Pero fue Glorificado Por ángeles Señalado Por una estrella Y adorado Por unos magos Cirilo de Alejandría Afirma No lo mire Simplemente Como a un niño Que fue depositado En un pesebre Sino que En nuestra pobreza Hemos de ver Lo rico Como Dios Y por esto Es glorificado Incluso Por los ángeles Cuán noble Es el himno Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra A los hombres De buena voluntad Pues los ángeles Y todas las potencias Superiores Conservan El orden Que les ha sido Dispensado Y están En paz Con Dios En modo Algunos Se oponen A lo que le place Sino que Están Establecidos Firmemente En la justicia Y la santidad Nosotros Somos desagradecidos Al colocar Nuestros propios deseos En oposición A la voluntad Del Señor Y nos hemos Puesto En las filas De sus enemigos Esto ha sido Abolido Por Cristo Pues Él mismo En nuestra paz Y nos une Por su mediación Con Dios Padre Quitando De en medio El pecado Causando Causa de enemistad Justificándonos Con la fe Y llamando Cerca A los que están Lejos Además Ha modelado A los dos Pueblos De un Hombre nuevo Haciendo la paz Y reconciliando A ambos En un solo Cuerpo Con el Padre En efecto Le agradó A Dios Padre El encabezar Todas las cosas En él Y reunir A los de arriba Y a los de abajo Y a los del cielo Y a los de la tierra Y decir Que hay un solo rebaño Cristo Ha sido Para nosotros Paz Y buena voluntad Jerónimo afirma Gloria en el cielo En donde no hay Jamás disensión Alguna Y paz en la tierra Para que no haya A diario guerras Paz en la tierra Y esa paz ¿En quiénes? En los hombres ¿Y por qué entonces No tienen paz Los gentiles Ni los judíos? Por eso se apostilla Paz A los hombres De buena voluntad Es decir A quienes Reciben a Cristo Recién nacido Juan el monje Afirma El cielo Y la tierra Hoy se han unido Por el nacimiento De Cristo Dios Se ha encontrado Hoy con la tierra Y el hombre Sube hasta el cielo Hoy se hace visible En la carne Mediante el hombre La naturaleza invisible Por eso también Nosotros Le glorificamos Y le cantamos Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra La tierra paz Que ha surgido Que ha surgido Para nosotros Con su venida Gloria A nuestro Salvador Gloria a Dios En las alturas Escucha hoy A los ángeles Al que ha complacido En traer La paz A la tierra Ahora la virgen Es más espaciosa Que los cielos Una luz Ha brillado En las tinieblas Y alegra A los humildes Y a los que cantan Con los ángeles Gloria a Dios En las alturas Mirad la imagen Y semejanza De Adán Fracasada Por la transgresión Mirad a Jesús Que doblega A los cielos Y desciende Y mora En el útero De una virgen De manera inmutable Para reparar Así al corrompido Adán Por la caída Gloria a ti Por tu venida Oh rescate Y Dios mío Gregorio Magno Afirma Antes de que Nuestro Redentor Naciera en la carne Estábamos en desacuerdo Con los ángeles De cuya claridad Y pureza Distábamos mucho Por merecerlo así La primera culpa Y nuestros diarios delitos Pues al pecar Nos habíamos extrañado De Dios Y a los ángeles Cuidándonos de Dios Nos consideraban también Como extraños A su compañía Pero cuando ya Reconocimos A nuestro Rey Los ángeles Nos reconocieron Como ciudadanos suyos Porque habiendo tomado El Rey de los cielos La tierra De nuestra carne La grandeza Angélica Ya no desprecia Nuestra pequeñez Los ángeles Hacen las paces Con nosotros Dejan a un lado Los motivos De la antigua discordia Y respetan Ya como compañeros A los que antes Por enfermos Y asyeptos Habían despreciado Agustín Afirma No se puede Dominar Lo inferior Si uno mismo No se somete A lo superior Tal es la paz Prometida en la tierra A los hombres De buena voluntad Y tal Es la vida Del consumado Y perfecto sabio De este reino Tranquilísimo Y ordenadísimo Fue arrojado El príncipe De este mundo El cual Domina las almas Perversas Y rebeldes Establecida Y afianzada Esta paz interior Sean cualesquiera Las preocupaciones Que promueva Aquel que fue echado Fuera de este reino No harán más Que aumentar La gloria Que es Según Dios Efraín de Nisbi Afirma Cuando la paz Comenzaba a reinar Los ángeles decían Gloria en las alturas Y paz en la tierra Pero cuando los de aquí abajo Recibieron la paz De los de arriba Proclamaron Gloria en la tierra Y paz en los cielos Cuando la divinidad Descendió a la tierra Y se revistió de humanidad Los ángeles Proclamaban Paz en la tierra Y cuando esa humanidad Asciende Y es elevada Y se introduce En la divinidad Y se siente a la derecha Los niños Clamaban ante ella Paz en los cielos O sana En las alturas Es lo mismo Que el apóstol Se dispuso a decir Por medio de su sangre Restableció la paz Tanto en las criaturas De la tierra Como en las celestiales Los ángeles decían Gloria a Dios En las alturas Y paz en la tierra Y los niños Pasan los cielos Y gloria en la tierra Así aparece con claridad Así aparece con claridad Que igual que la gracia De la misericordia De Cristo Alegra a los pecadores En la tierra Así también Su arrepentimiento Alcanza a los ángeles Del cielo El gloria a Dios Fue espontáneo Paz y reconciliación Para aquellos Contra los que estaba irritado Esperanza Y remisión Para los culpables Beda afirma Los pastores No guardaron silencio Sobre los misterios divinos Que les habían sido revelados Sino que los comunicaron A todos los que pudieron También los pastores Espirituales De la iglesia Están destinados A eso mismo A predicar El misterio De la palabra De Dios Y a enseñar A sus oyentes A admirar las maravillas Que ellos han aprendido De las escrituras Peda Continúa diciendo Guardando Las normas De la modestia Virginal María no quiso Comunicar a nadie Los secretos De Cristo Que había conocido Sino que Esperaba El momento Y el modo En que Reverentemente Habría de Comunicarlos Sin embargo Los mismos Secretos Que mantenían Custodiados Con su boca Cazada Los escrutaba Con celo En su corazón Por eso se dice Ponderándolas En su corazón Ponderaba En verdad Los hechos Que veía Y que había leído Que habían de suceder Así veía Que esa había nacido De la estirpe De David De Nazaret Y que había concebido Un hijo Por obra Del Espíritu Santo Y había leído En los profetas Saldrá un vástago Del tronco De Chesé Y un nazareno Brotará De sus raíces Reposará Sobre él El Espíritu Del Señor Había leído Mira tú Belén Frata Aunque eres El menor Entre las familias De Judá De ti Ha de salir Aquel Que ha de dominar A Israel Y cuyos orígenes Son muy antiguos De días remotos Veía Veía que ella Había dado Había dado a luz En Belén Al dominador De Israel Que nació Del padre Antes de los siglos Dios eterno Veía que había concebido Y había dado a luz Un hijo Siendo virgen Y que le había puesto Por nombre Jesús Había leído En los profetas Mirad La virgen Concebirá Y dará luz Un hijo A quien pondrá Por nombre Manuel Había leído Conoce el buey A su dueño Y el asno El pesebre De su amo Veía al señor Colocado en el pesebre Al que suelen Acudir el buey Y el asno Para comer Recordaba Que el ángel Le había dicho El espíritu santo Descenderá sobre ti Y el poder Del altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El que te nacerá santo Será llamado Hijo de Dios Había leído Que su nacimiento Podría conocer Solo aquel A quien se lo revelase Un ángel Tal como dijo Isaías ¿Quién narró Su nacimiento? Había leído Y tú Torre del rebaño Collado de la hija De Sion Va a venir Hasta ti Entrará el dominio De antaño La realeza De la hija De Jerusalén Escuchaba Que las virtudes Angélicas Que son hijas De la ciudad celestial Se habían aparecido A los pastores En el lugar En el que Desde antiguo Se reunían Las ovejas Y llamaban Torre del rebaño Y se encontraba A una milla Al este De Belén Y donde Todavía Ahora se enseña En una iglesia Tres monumentos De esos pastores Sabía en consecuencia Que el Señor Había venido En la carne Cuyo poder Es uno Y eterno Con el Padre Y que daría A su hija La iglesia Hacia el reino De la Jerusalén Celeste Ponderaba Por tanto María Aquellas cosas Que había leído Que debían cumplirse Junto con estas cosas Que veía Se estaban cumpliendo Pero lo hacía Sin hablar de ellas Guardándolas cerradas En su corazón Música 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 Música